El Consejo de Barranca Bermeja en pleno se trasladó a la ciudad de Bucaramanga con el fin de brindar su acompañamiento a los trabajadores de Ferticol que protestan ante la gobernación de Santander en busca de una salida a su crisis. Precisamente una reunión muy frutífera, hemos logrado sentar nuestra posición, nuestro apoyo sobre todo y solidaridad con estas más de 250 familias de trabajadores de Ferticol que han venido sufriendo esta problemática hace más de 11 meses. Logramos hablar con representantes de la Asamblea Departamental, con varios diputados, también pues a pesar de que no contamos con la presencia del gobernador, logramos hablar con el gobernador encargado y la idea es que este sea el inicio de una mesa de diálogo, de concertación donde se busque una posible solución para estas familias que están sufriendo esta crisis económica y social que vive Barranca Bermeja. Los corporados una vez en la ciudad de Bucaramanga tuvieron su espacio en la Asamblea Departamental donde fijaron su posición ante la crisis que afronta la factoría y que la mantiene cerrada desde hace más de un año. Personalmente considero que nos sirvió a Barranca Bermeja haber venido este día de hoy a la Asamblea Departamental. Es cierto que el gobernador no se encontraba pero pudimos dialogar con los diputados, también nos acompañaron algunos miembros del gabinete de la gobernación, los cuales se comprometieron de cierta manera a generar otro espacio con el gobernador para poder tocar el tema de fertilizantes. De esta reunión salió una agenda la cual el primer paso va a ser un control político con el gerente de fertilizantes donde se van a ahondar mucho más en los temas y de cierta forma presentarle algunas propuestas al gobernador. El Consejo Municipal de Barranca Bermeja confía en que haya la voluntad política en Santander para salvar a una de las más antiguas empresas locales, Ferticol.